¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, esta es una aventura oficial de la llamada de Kuchuru que se llama el hombre de mimbre Pero yo siempre adapto casi todos los módulos que tengo aunque sean oficiales Y no va a ser una excepción Y hoy vuelvo a estar en el canal después de mucho tiempo de Sama, bienvenida nuevamente Hola chicos Que Ronta vuelve a estar por aquí Y un Rarderi que es ya un fijo en las partidas veraniegas Buenas Muy buenas chicos Bueno pues vamos a empezar a jugar un poquito Lo primero que vamos a hacer es Que mientras yo busco aquí y me abro el módulo Que ya lo tenía aquí localizado Me vais a ir presentando a vuestros personajes Para que cuando esta partida la vean más gente Pues la gente sepa a quién estáis interpretando Cuando queráis Y en el orden en el que queráis Todos a la vez, ¿no? Yo es que estoy Quería apoyarme en la chuleta de la ficha Para no saltarme nada Vale, si me dices Cómo se comparte Te empiezo a llevar Aquí en Apea Ah vale, ya lo he encontrado Una cosa rara Pero ahí se comparte Sí, sí Ya lo he encontrado ahora Vale, perfecto Yo mientras tanto estoy aquí Vale, pues si queréis empiezo yo Ok, dale caña Vale Estoy compartiendo, ¿verdad? Supongo Sí Vale Perfecto Pues mi nombre es Maxim Maxim Kastel Vale Pero Luego lo contaré Me conocen como Max Provengo de una familia irlandesa Mis bisabuelos vinieron aquí a Londres Estamos en Londres Por lo que mi lengua natal la he ido perdiendo Pero bueno, algo me queda Las raíces todavía quedan algo Me casé joven con 20 años Con un hombre bastante brillante Le encantaban lo que eran los libros Tanto como a mí Así que decidimos entre los dos Abrir una librería En una de las calles más concurridas De la una avenida de Londres Siempre empezar es bastante duro Pero la librería fue un éxito Se vendían libros Vamos Además, como era una de las avenidas más concurridas No teníamos problemas Pero Todo éxito tiene su decribe Y con 27 años me quedé viuda ¿Qué pasa? No pude hacer frente con la librería yo sola Así que Tuve que venderla Pero claro De algo tenía que comer Así que Mi hobby era escribir Así que convertí mi hobby Mi hobby en un trabajo Y llevo tres años como escritora Pero claro En este mundo Donde los hombres se imperan Tuve que firmar como Max Así que Por eso me llaman Max Suelo escribir novela negra Y para ello Me codeo con policías Detectives Y todo este tipo de gente Y aunque no debería De llevar ciertas cosas ilegales Pero como me muevo por sitios peligrosos Llevo Una pequeña pistolita En una de mis ligas Soy una mujer Como veis Pues rubia Con ojos verdes Y soy una mujer Bastante alegre Pireta Charlatana Bastante persuasiva Y Aquí estoy Con Alguno de mis amigos Y Vamos a dejar de compartir Vale Pues A ver si puedo Esperaros un segundo Vamos a ver si me aclaró Hay uno que es para ASS Muy bien Pues ya conocemos a Max O Maxime ¿Quién va a ser el siguiente? Pues voy a ser yo Ahora que he desmuteado Bueno mi nombre es Mike Edgar Clarence A ver si comparto Fichita Y aquí no se ve nada Porque no se que has compartido Si se ve un poco Es que has compartido De manera Se veía Se veía lo que era La ficha La ficha La ficha La ficha De Ahora que estás compartiendo Mejor No lo veo Como vosotros lo veis Pero de acuerdo Bueno pues Mike Edgar Clarence Mike Es londinense De 35 años Hace media Y periodista Periodista Especializado En Sucesos Es nombre alto Pero delgado Afable Un poco despreocupado Está siempre atento Para Ver donde se dispara La noticia Pues se frecuenta Muchos Tuburios De barrios bajos Para ver Que puedes humear Por ahí Aunque parece que se está Tomando unas copas O tal No no Está atento A los movimientos De los parroquianos Y esto De andar por los barrios bajos De hacer las crónicas De sucesos Del Daily Post Pues lo ha llevado A estar en contacto Con la parte más oscura De la naturaleza humana Visto cosas muy sordidas Pero a pesar de ello Sigue Sigue creyendo De la sensibilidad Y De la alma humana En su parte Creativa En su parte artística En su parte elevada Y en este sentido Pues es un amante De la literatura Y Del arte en general Tintura Es cultura en general En concreto Perdón Y ¿Qué puedo decir más? Es un solterón Pero no por nada Porque sea vividor O no Sino porque Es que está A otra Esta vez Que encuentra Que noticias Pueden hacerle Promocionar En su carrera Ir de aquí para allá Y como dije Es un tipo afable Muy bien Perfecto tío Pues solo faltas Todo Rardelli Preséntanos A tu Me toca Bueno yo no puedo compartir Ahora mismo Pero no pasa nada Ya os he puesto Una batalla Muy sencillito De encontrar Que es Jorge VI Antiguo monarca Inglés Para que lo busquéis Y sepáis Como es Su rostro Es un Yo interpreto A Grace Willis Que es un hombre De mediana edad Y estatura Proveniente De la baja Aristocracia Londinense Un muchacho Que huyó En la juventud Estuvo bastante Fragmentada Era una oveja negra Prácticamente En potencia Muy rebelde Con un sentido Del respeto Por el decoro Y las formas Que a su padre Le traían Por la calle De la amargura Y trató De enderezarlo Como un oficial Del ejército Solo podía hacer A base de Cinturón Mano dura Y Y castigo Bueno El tiempo pasó Y el El chico Pues Terminó Por Enderezar La torcida curva En la que se estaba Convirtiendo Su existencia Hasta Que alcanzó La edad De los 21 años Momento En el que Pues Se quedó Tuvo Tenía un buen compromiso Por delante Y había entrado En la En la prestigiosa Policía Metropolitana De Londres En su primer año Todo parecía Que podía Podía ir bien En su vida Y Sin embargo Como La fatalidad El destino cruel Como queráis llamarlo Acaba golpeándolo Una noche De Un caluroso verano Encontraron Al cadáver De De su prometida En la Una de las orillas Del río Del río Tamesis Lo que resultó Lo que al principio Parecía un asesinato Pues Trágico Y puntual Acabó convirtiéndose En una especie De copia De los Míticos Asesinatos De Jazz El Tripador Solo que Versión Alta Aristocracia Esto Este hecho Destruyó A este Hombre Acabó Por Convertirlo En La persona Que Acabará Siendo Dentro De Diez Años Es un Tipo Que tuvo Problemas Desde entonces Y Hasta que Se tomó La justicia Por su Mano Pasó Por encima De Procesos Del cuerpo Y Se ganó Muchos enemigos Hasta que Lo escucharon Pocos años Después Se dio A la botella Se dio A la Mala vida Malvivió Hasta que Hace unos Cinco años Pues Resurgió Como pudo Aún Le quedaban Algunos Viejos Amigos Y Bueno Actualmente Abrió Un Despacho De la Regenta Su propio Despacho Como Investigador Privado Donde Mal vive Y En un Piso De Estar Talado Es un Hombre Con Es un Hombre con una personalidad Que Se comporta Como si guardase Siempre Algo A un Profundo dolor Sube Sube Una mirada Que contiene Unas trazas De melancolía Y una soledad Abrumadora Siempre con un aroma A tabaco Encima Y En ciertos momentos Del día Se le puede notar Hasta que Si Que viene Bebido Un individuo Tranquilo Seguro Pero con un sentido Del humor Que hace ya mucho tiempo Que se le ha perdido Lamentablemente El pobre Lleva Una racha Muy mala Porque su insomnio Peregne Se ha agudizado Y Quizá le pase factura Negativa Vale Muy bien Pues vamos a iniciar Esta aventura De Ángel Contreras Que fue maquetada En su día Por Abdur Al Zaret Fue un módulo oficial De la llamada Aunque Repito Versión Lord Guzmán Lo digo para que Ángel Contreras No se Si me oye Que no me va a oír No se mosqué conmigo Con los cambios Y variaciones Que yo puedo realizar Sobre esta historia Que ya tiene algún tiempo Bueno pues A modo de información Para mis jugadores Todos conocéis O habéis conocido En algún momento De vuestra vida Y os habéis conocido Entre vosotros Debido a este contacto En común A un afable Inspector de policía De Scotland Yard Llamado James Barrington James Barrington Os ayudó A investigar El caso Hace un tiempo De la desaparición De un hombre Que se llamaba Rowan Morrison Rowan Morrison Que fue encontrado Con unos Fue encontrado Asesinado brutalmente Con unos símbolos Extraños Grabados Con un punzón En su pecho Estos símbolos Extraños Después Descubristeis Que Tenían algún Tipo de relación Con algún culto De alguna Deidad pagana Que se Seguía Por los antiguos Druidas En el norte De Inglaterra El caso No llegó A descubrirse Nunca Quien había sido El asesinato Vosotros Sin embargo Por haber El periodista Haber cogido información Para su periódico La escritora Aprovechó Aquello Para escribir Una novela Y el investigador Privado Para intentar ayudar A su viejo amigo De la academia O del cuerpo De policía Pero no llegasteis A descubrir Nunca Quien fue El asesino Han pasado Cinco años Desde aquel caso Que os unió Y desde entonces Vuestra amistad Pues ha ido Manteniendo Más o menos Activa Durante este tiempo En Londres Cada cierto tiempo Os hacéis Una reunión Todos los jueves Que denomináis El club De los jueves En el que Os ponéis a hablar De casos De Sherlock Holmes Cosas antiguas Y habláis Un poco De misterio Max aprovecha Para hablaros De lo último Que está escribiendo Y bueno Y os ponéis A hablar De vuestras cosas Pero en la última Reunión Del mes de mayo En la primera Semana de mayo James No apareció James Nunca Apareció Habíais quedado El 1 de mayo De 1924 Y sin embargo James No llegó A aparecer Eso Os angustió Un poco Porque James Era Típico Británico Es decir Si quedabais A las 6 A las 6 0 De la tarde James Estaba En la puerta De la cafetería En la que Os reuníais Y no faltaba Ninguna De sus citas Era Pulcro Era Típico Británico De exquisitos Modales Que nunca Fartaba A su palabra Con lo cual Que no se presentaran Ni siquiera Os mandara Información De Por que se había Retrasado O por que no podía Acudir aquel día A la cita Os hizo Temer lo peor Tras terminar Aquella reunión Entre vosotros Tres Decidisteis Que Deberais Dirigiros A la casa De James Que sabéis Que se encuentra En algún lugar Del barrio Londinense De Mayfair Bajáis De un Taxi En Mayfair El edificio De la casa De los Barrington Se encuentra En una zona Tranquila De Mayfair De Casas Estas tipicas Casas Inglesas Que tienen Las escaleras En la puerta Con dos o tres escalones Las puertas oscuras Los techos Aguardillados Dos plantas Y una guardilla Y una Puerta Con un timbre De estos De cadenita Y os encontráis Allí Es la mañana Del Dos de mayo No habéis esperado Ni un día Porque estáis un poco Todavía Angustiados De que ayer No apareciera Vuestro amigo Y os encontráis Los tres allí Pues Gre Debido a su insomnio Y hace ya Un rato O largo Que está por allí No Se ha limitado A mirar En los alrededores Y ojear Quizás El buzón Típico Que está En la entrada En busca De alguna pista Pero Se ha limitado A esperar A que vengan Sus compañeros Para no Para no meter la pata En ese momento Llego Hola Greg Buenos días Buenos días Hay algún indicio De James Has tocado la puerta No Os estaba esperando Mientras leía el correo Oh Bueno Pues aparece Max Como siempre Con sus Tacones De De Son Son anchos O sea Para poder correr Vamos Que es una chica Preparada Pero sí Aún así Lleva su faldita Por la rodilla Y aparece Con su Libretita Porque todo lo va a escribir Porque le encanta Para su nuevo libro Todo puede tener Un porqué Así que Cuando vea Sus compañeros Sus amigos Pregunta ¿Alguien ha llamado al timbre? Deberíamos de llamar No No Pero esperemos ¿Ha pasado algo? Sí Ya estamos todos Adelante Buenos días Buenos días Perdona Ingres hace una pequeña reverencia Cogiendo su Su boina Ancha Escocesa Una moda Que no sabéis Por qué demonios Le ha dado Pero últimamente Viste mucho De eso De abrigo de paño Escoces Su boina Y tal Caprichos De este Sibarita Saludo con sombrero Y Tocamos a la puerta No sé si hay un timbre Sí hay un timbre Si hay un timbre Si hay un timbre Y un par de minutos después Abre la puerta Una doncella Que lleva Un vestido negro Con un delantal blanco El pico sombrerito De doncella En la frente Sabéis que El señor James Barrington Era un lord Que vivía con su madre Y Que tenían servicio Todavía Como Como en el siglo pasado Y la doncella Os saluda Y os dice Buenos días Señorita Señores ¿Qué desean? Sí veníamos A ver a Lord Barrington ¿Se encuentra? La chica Agacha un poco La cabeza Y dice No señor James No está No está en casa La La señora Barrington Si se encuentra En el jardín Le digo Perdona Pero es que Ayer quedábamos Con él Y normalmente Siempre viene Que le ha ocurrido Algo está malo Tal vez La señora Sepa Indicarles Donde se encuentra El señor Barrington Si son tan amables De pasar Y dejarme Sus abrigos Les indicaré El camino Hacia Hacia el patio Para que puedan Tomar el té Con la señora Barrington Gracias Muy amable Mirada de extrañeza De mis compañeros Yo le dejo Mi chaquetita Y sigo A la A la doncella La doncella Camina por un pasillo Largo Primero ha dejado Vuestras ropas En una percha En este pasillo Solo suena El Tic Tac Tic Tac De un reloj De pared Enorme De estilo Georgiano Avanzáis por ese pasillo Que está Totalmente Moquetado Con una moqueta De color Rojo Oscuro Y en el que Solamente Destacan Los cuadros De la familia Barrington En la que Podéis ver Algunos ejemplos De antiguos Lores Barrington Montando a caballo En la cacería Del zorro Típicas escenas De Lore Y una En particular Que sale La casa De campo De Los Barrington Que se encuentra En alguna zona Norte De Inglaterra Limitando Con Escocia La La doncella Os hace pasar Por un lateral De la cocina Que está Entreabierta Y os abre Una puerta A un jardín Trasero En el que Veis un pequeño Porchecito De estilo Neoclásico Vale En el que Sentado Sobre Junto a una Mesa De mármol También blanco Hay una Mujer De unos Sesenta Y pico Años Que Va vestida Totalmente De negro Y que está Tomando Una taza De té En la cual Podéis ver Aquí En su cuello Un pequeño Redicario De estos Que se usaban Para guardar Las fotos Y La mujer Lleva unos guantes Puestos También De negros Y tiene El times Encima De De la mesa Esta de mármol Que os he comentado La doncella Os hace Demande Que la acompañéis Y os lleva Hasta Hasta la señora Barrington Que nada más Veros Se levanta Se inclina Y dice Buenos días Señorita Caballeros Por favor Siéntense Desean Tomar largo El té Muchas gracias Lady Barrington Si Gracias Tomaremos Mira a mis compañeros Tomaremos el té Buenos días Señores Buenos días Lady Barrington Bueno si Por favor Dos de azúcar Y una nube De leche Se lo indico A la sirvienta Bien Ustedes dirán Que ha sucedido Bien señora Como saben Nosotros somos Amigos De Del señor Barrington Como todos Los jueves Solemos reunirnos Y Tener unas Tertulias Y nos extrañó Muchísimo Que Pasado Ayer Este último día No acudiera a su cita El tan puntual Veníamos casi A hacer una Visita de cortesía Sospechando Que estuviera Enfermo O indispuesto Pero su Señal nos ha indicado Que realmente No sabe Darnos Más información Y que habláramos Con usted Bueno Mi hijo Al trabajar Para la escuela Puede haber Surgido algún caso Yo no tengo La La fortuna De Estar entre Los oídos Predirectos De mi hijo Y nunca suele Ser muy Explícito A la hora De hablarme De su trabajo Pero si es cierto Que él Se citó Con ustedes A la hora Acordada De todos los jueves Y no se presentó Al menos Tendría que haber tenido El decoro Debido De haberse Disculpado Por no haber faltado A su cita Yo lo hago En su nombre Lo lamento Perdón mi discusión Lady Barrenton Durmió anoche aquí Mi hijo Hay veces Que está tan Metido En sus Trabajos Que pasa Algunas temporadas Fuera del hogar Y no le extraña Que no le haya Dado una nota O algo O algo Por el estilo Una información De No se preocupe Por mí O algo Por el estilo No Mi hijo Suele Dedicar Su tiempo A sus cosas Y Suele No No suele Explicarme Bien Los motivos De sus decisiones Y de sus trabajos Ya no No trata A su vieja madre Con el Cariño Adecuado ¿Sabes si estaba En algún caso Últimamente? No No tiene Esa pequeña Información Me temo Que No Tal vez Tal vez Él en su despacho Puede tener Alguna información De los casos En los que está Actuando Pero No sabría decirles Solo una cosa más Desde cuando Cuando hace Que no viene Por casa Hace una semana Una semana No aparece Es habitual Que se tome Tanto tiempo Sin informarle A ustedes Podéis hacer Una tirada De psicología Sobre la buena señora Yo sí Sí Psicología Vale ¿Cómo se tiraba aquí? Un dado de 100 ¿Uno de 100 solo? Sí Uno de 100 Y tienes que sacar Por debajo De lo que tengas Ah, sí, es verdad Vale Una de 100 Wow Tengo 25 en psicología Ya sacado un 4 Un 4 Va Pues La sacas Ella te mira Y tú le notas en la cara A la señora Barrington Que primero Tiene ojeras Y segundo Tiene los ojos Enrojecidos Como de una mujer Que ha estado Llorando En la última noche O en las últimas noches Vale De todas maneras El dado que ha tirado No es el suyo ¿Eh? Ese de Has tirado de 20 Y el de 100 Está justo arriba Pero bueno Ya te he acostumbrado Vale No, no, no Tiro otra vez Este es el dado de 100 El que yo acabo de tirar Tiro otra vez Vale Pues ya Pues hubiese sido una pifia Pero bueno Ya te he dado la información Sin que Vale Hubiese sido una pifia Lo que acabas de De Pasamos un tupido de velo A esto Vamos a correr un tupido velo De estos De estos gordos ¿Vale? Cagadas de Samba Sí Son cosas que pasan Yo tiraría Pero de niños Me Dime Estación de boicot Tiro Te está haciendo boicot ¿Qué porcentaje tienes? Pues te tiro yo Sí, por favor Porque me está haciendo un boicot Y quiero averiguar por qué No, está raro de niños hoy Ya te lo diré Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí A mí me carga Las cosas me las carga tarde Te tengo 70% De niñito 70% Venga, por te tiro Pues eso es lo malo De hacer que De dejar que un master tire Que he sacado un cien FIFIA Joder Lo peor de hacer que un master tire Es que pasa este tipo de cosas No sé FIFIA El que se siente compungido No es ella Eres tú Por lo de siempre Has dormido mal Pensando en todo Posiblemente anoche Estuviste dándole un poco al codo Con lo cual tú no puedes concentrarte En la señora Casi no puedes concentrarte en ti Con la señora Barrito Mantener la compostura ya es suficiente, ¿no? Sí, mantenerte de pie Sí, mantenerte de pie Ya es más que suficiente Bueno, pues no, no os dais cuenta No os dais cuenta de que la buena señora Aunque yo la haya dicho a vosotros como jugadores Pero no os dais cuenta de que la buena señora está un poco... ¿Pero yo sí o no? Hombre, con tu 1, 29, ¿no? Vale, entonces no Vale Con tu 1, 29, ¿no? Con tu 4 del dado de 20, sí, pero... Ya, pero como ese no vale Pero como ese no vale Vale Nada, ya, lo único que os dice es que tal vez puedan ustedes o quieran ustedes entrar en el despacho de mi hijo Y tal vez allí puedan encontrar algo ¿Tiene despacho aquí en lo que es la casa? Sí, claro, mi hijo tiene despacho aquí y tiene otro despacho en la casa de campo Pues si nos permite el acceso, pues podríamos... Sí, claro que sí Clarence, Clarence, querida Puedes acompañar a los caballeros y a la señorita al despacho de James La ama de llave llega Dice, sí, claro, si son tan amables de acompañarme Y os acompaña de nuevo al interior de la casa Subís a la planta superior Y os abre una puerta de doble hoja Grueza de madera Y entráis en un despacho muy clásico Un despacho que está presidido por una imagen de la Santísima Trinidad Vale Un escritorio de estilo... De estilo georgiano Con tres cajones a la derecha Veis una serie de carpetas encima de la mesa A la derecha hay una estantería de libros que hace una L En la L de la habitación Veis también un globo terráqueo cercano al ventanal Un ventanal que da directamente a la bulliciosa calle de Mayfair En donde se aloja esta vivienda Y veis que hay como unas escaleras a la derecha Que sube a una plantita superior Vale, en la que En la parte de arriba del despacho Veríais Otras tres estanterías más de libros Y otra mesa chiquitita Con un frexo verde encima Que de abajo lo podéis medio observar Medio ver Vale No me ha quedado claro Lo que sería en la mesa de escritorio estaría... Hay un escritorio abajo Y luego aquí hay como una escalera de estas de biblioteca Vale, que tú subes Y puedes subir... Bueno, miento De estas no Es como una especie de escalera de caracol Vale, que sube a un porchecito arriba De estos muy típicos en las bibliotecas viejas Vale Y ese porchecito en realidad es Una especie de planta superior Donde hay unas estanterías que rodean todo el despacho Vale Vale, imagino que esa mesa y luz Es de la parte de arriba Es para leer libros que se tomen de las estanterías De las estanterías de arriba Y el escritorio de abajo El escritorio de trabajo de él Vale, pues entonces a ese Me aproximo intentando ver si hay La típica agenda abierta Con citas sobre las fechas Puedo ver si encuentro esto Una agenda Vale Sobre el escritorio Te acercas al escritorio Y bueno pues En el escritorio Verás que aparte de una Una biblia bastante gruesa y gorda Que está junto a Una agenda de cuero Ver las carpetas esas que te he comentado Cuando abres las agendas de cuero Puedes hacerme una tirada de descubrir sobre las últimas anotaciones Yo me acerco mientras a lo que son las carpetas A las carpetas, vale Y yo voy a dejarles que ellos se les tomen la labor de registro Y yo voy a fijarme en los pequeños detalles Y en esos sitios que los que un hombre como este podría esconder datos que no quiera que se han encontrado Vale Bueno Dime ¿Cómo te ha ido la tirada? Sí, tenía 60 y he sacado 46 Vale, perfecto Pues Mirando las últimas citas Ves que tiene citas con varias Con varias personalidades Que tenía que haber acudido Como Lord Británico Que él tenía que haber acudido a las Cortes Hace un par de días Lo tenía apuntado en la cita Pero si lleva una semana sin aparecer Lo más probable es que no haya aparecido Vale Y mirando pues ves que la última anotación Tiene apuntado West Highland Escocia Y una hora marcada en el margen de esa cita ¿En qué fecha? La tiene marcada desde hace una semana O sea, parece que hace una semana Él fijó que tenía una cita para el día 30 de abril En la estación Perdón, en el muelle de West Highland Escocia Vale, indico a mis compañeros esa nota Parece que James acudió a esta cita Que anotó previamente Y puede que sea La última localización Que siguió en sus planes Porque el resto de citas anotadas Como por ejemplo en la nuestra Ya hemos visto que no se cumplieron ¿Viajaría hasta este sitio? Es posible No es posible Pero muy lejos de aquí Que le llevaría allí Y empiezo a abrir lo que son las carpetas Vale Eh, tira a descubrir Vale, descubrir Buah, pedazo tirado No te digo ni lo que tengo Porque llegué Sí, la sacas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, pues tú te pones a mirar Entre las carpetas Empiezas a mover las carpetas Para arriba y para abajo A descubrirte Te digo que tengo 70 O sea que Vale Y al mover las carpetas Golpeas sin darte cuenta La biblia De la cual cae Un papel Vale Pues lo recojo Despacito Con mucho mimo Y veo a ver Qué es lo que pone Vale Espérate que estoy yendo A la parte de ayudas Vale Muy bien Pues es una carta Pues la leo La leo en voz alta Muy bien Pone Summerslide Estimado inspector Barrington Nunca he visto A la hija De Mae Morrison De 12 años Nadie ha visto Perdón A la hija De Mae Morrison De 12 años Y lleva desaparecida De su casa Hace muchos meses No puede haber Abandonado la isla Por sí misma Es demasiado joven Y la madre No dice nada Al respecto Solo Que me preocupo De mis asuntos Que me preocupe De mis asuntos Considero Que es asunto De todos Porque es una niña Y el que una niña Desaparezca Es un caso grave Por eso le escribo Un amigo De los niños Post data Ajunto fotografía De Rowan Morrison De Rowan Morrison ¿Viene el nombre De la persona Que ha escrito? No El señor Summerslide Se llama Ah Summerslide Summerslide O la describo Yo la describo Más o menos Es una chica Rubia Y vestida Con el típico Trajecito De colegial Vale De 12 años Le enseño La foto A mis compañeros La he leído La carta en alto Pero le digo Vaya No suena De nada Morrison Absolutamente ¿Os suena Señor Morrison? Creo que Fue aquel caso Que nos llevó A conocernos Correcto Sí Qué trágico Lo supe nada más Escuchar su nombre La hija Tuvo una hija Entonces Es este señor Tenía una hija Vaya Parece que La desgracia Ha caído Sobre Esta familia Otra vez ¿Qué fecha Está fechada? ¿Tiene fecha? Sí La carta Tendrá Un par de semanas ¿Puedo Repasarla? Bueno Más que un par de semanas Vamos a pensar Que en 1924 Vamos a poner Que tiene casi Casi Tres y cuatro semanas Hay que recorrer Medio país Con la carta Para que llegue Hasta Londres ¿Vale? Así Unas tres Cuatro semanas Tiene la carta No me acuerdo Se ha indicado Una isla Se ha dicho el nombre No indican No indican en la carta No indica nada De nombre de isla El único nombre Que tenéis Es el que aparece En su agenda Que es el nombre De West Highland Sí Pero había oído Algo de la isla El propio texto De la carta Sí En la carta Hablan de una isla Pero no se nombra Pero no se nombra No dice No dice el nombre No Pues tan fácil Como ir a ese mapa Mundi Me acerco Al mapa Mundi Y busco En En el mapa La isla De O sea Busco West Highlands Y a ver Si es una isla O que lugares Vale Cuando se refieren A las West Highlands Se refiere a la parte oeste Del país La parte oeste Del país De Escocia Está llena de pequeñas Pequeños archipiélagos De islas Las hebridas Correcto Si no recuerdo Yo Pues empieza a mirar Digo Faf Aquí hay muchas islas Otra pregunta Para el máster En Nosotros De De Cuando Estuvimos Involucrados En el caso De la desaparición De Robin Morrison Llegamos a conocer Su procedencia Si era Oriundo De Escocia Era Escoces Si Era Escoces Solo sabíais Que era Escoces Vale Las carpetas Que tenía yo En las manos Hay algo Algo Algún documento Algo Las carpetas Son Del antiguo Caso Del señor Morrison Parece Que volvió A obsesionarse James Y estuvo Volviendo A ojear El caso En el que Trabajasteis Hace 5 años Vale Y ahí No pone Ningún tipo De procedencia Ni nada No Pero Sabía Lo que He preguntado Sabíamos Que le era De origen Escoceso En los documentos Tienen que ponerlo Si Algo En lugar De nacimiento Tiene que ponerlo En el En lo que Esos documentos Empiezo Mirarlo A ver Si estuviera En los documentos De donde Provenía O Algo Por Estilo Vale Pues Empezáis A Mirar Entre los documentos Y Observáis Que hay Una Isla Cuyo Cuyo Nombre Coincide Con El nombre Que aparece En la Carta Así que Llegáis A la Conclusión De que No es El nombre De la Persona Que firma La Carta Sino Que La Isla Se llama Summer Lice Ah Es la Isla No hemos No hemos Reducido Ahora No Claro Vale Pues Entonces Llegamos A Eso Con lo cual La carta Es anónima Vale Es decir Me lo imaginaba Con lo de los amigos De los niños Pero La carta Si menciona El nombre De Rowan No Si menciona El nombre De Rowan Que es la hija La hija Rowan Morrison Rowan Morrison La hija Es la que ha desaparecido Se llama Rowan Morrison ¿Se llama igual? No El chico El hombre Se llama May Robinson Morrison May Robinson Una cosa así Sí A punto Apunto Exactamente Sí Sí Vale Pues Bueno Creo que Está claro Que Este caso Tan importante Se reabrió De alguna manera Y nuestro amigo James Ha querido Continuar Y todos Los indicios Indican Que Viajó hasta Este lugar De Escocia De las Highlands Para Seguir Esta pista Este aviso Abrir No se ha abierto Simplemente Se ha obsesionado Un poco Con este caso Lo que sí Está claro Que la niña Ha desaparecido Y qué casualidad Que tenga que ser Justamente La hija De Morrison Pero es un caso Que no Resolvimos Por eso Tal vez No quedó cerrado No quedó cerrado Entonces Puede que Que la persona Que parece estar Informando De la desaparición De la niña De Rowan Estuviera vinculada Al caso De la desaparición Del padre Pues me ha encontrado Algo yo Extra Mientras ellos Estaban investigando Los documentos ¿Dónde estaban mirando? Pues En lugares Donde yo Querría Ocultar Algo De De la vista Te declaré Que Que cree Buscaba Quería ver Donde podía Un hombre Aquí Guardar Cosas Que No Que no Que quisiera ocultar Vale Si no puedes tirar Habría que hacer una tirada Descubrir Si Si Puedo tirar Puedo tirar Ya puedes tirar Venga Si Lo arreglé Estúpidamente Muy bien Buena Si señor Vale Pues Aunque Tu tirada Ha sido Extraordinaria Porque Ha sido Extraordinaria No encuentras Nada Ok Nuestro amigo No ha ocultado Nada Aquí No ha encontrado Absolutamente Nada Ningún Compartimento Ningún sitio Donde ocultar Nada Lo único Que si Has encontrado Ha sido El resguardo De un billete De tren Hacia La localidad De Alisake Que ya sabéis Que Bueno Si la miras En el mapa Mundi Que tenéis Al lado Y trazáis Un Viaje Hacia Allí Veréis Que Alisake Se encuentra En La West Highland Y es Costero Posiblemente Fuera La primera Primer destino De su viaje Antes de partir Hacia la isla Pues Lo 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 Enseño Aquí Aquí Comenzaron Su Vuelta Al pasado Si Es evidente Que Que no puedo evitar Acudir a esta llamada De esta persona Que le escribe Desde La isla De Sunsley Me quedo así Mirando con el boli Y digo Solo Él Bien Nos Conoces Que gran libro De aquí va a salir Un libro Perfecto Me encanta Cuanto material Articulazo Me sujeto Me acomodo El sombre Pues Chicos Tenemos Creo Si no Miramos Nada más Por aquí Tenemos Ya Un destino Y un caso Quizás Deberíamos Contrastar Con los Superiores De De James En la comisaría Para saber Si dejó Aportó Algún dato Compartió Algún dato Sobre Esta pesquisa Que estaba Iniciendo Me parece Muy apropiado Si me permitís Voy a También Mirar un poco Por arriba A ver si hubiera Alguna información Más Y me subo Un poco Por las escaleras Y miro En la mesa Que había Arriba Y Las estanterías Un poco Geo Vale Pues Tuveos Hacer una tirada De Buscar libros Arriba Vale Y Vosotros Chicos Tenéis Allí Un teléfono Que podéis Usar Para llamar A la comisaría Yo pensaba A pedirle Permiso A la señora Pero Tal vez Tal vez Era tu Tu intención Pero Geo Ya tiene el teléfono En la mano descolgada Y te lo entiende Creo que Tú serías Mejor Trato Que yo Típico Teléfono De Así De operadora De operadora La saco Sacar la tirada Vale Pues Vamos primero con lo tuyo Cuando estás arriba Mirando Rebuscando Los últimos libros Que consultó James Y que tenía Allí encima De la mesa Ves uno en particular Que te llama poderosamente La atención Y lo abres Con unas anotaciones En el borde Del libro Ves que este libro Habla de Cultos Druídicos Escoceses Adoraciones Que se realizaban En las antiguas Fuentes de poder De las piedras Perdidas Como Stoneheim Del norte De Inglaterra En este tipo De Creencias Se realizaban Sacrificios De animales Y de Humanos Sobre todo Si estos humanos Eran Vírgenes Y lo que Se pretendía Era Atraer Buenas cosechas Pues Me llevo La mano a la boca Y digo Dios mío Que no sea Lo que estoy teniendo Y Bajo con el libro Y se lo muestro A mis compañeros Y digo Mira lo que he encontrado Volvemos con los signos Druídicos Y por lo que veo Estas piedras Era para sacrificios Tanto animales Como humanos He hecho Un vistazo Al libro Que nos tiende A algunos Al primero que lo coja Con cierta mirada De asco Ante Ante Lo que Sugiere Y le echo Un ojo Por encima Vale No llego a hacer la llamada Un poquito Para más tarde Y ante esta información Me quedo extrañado Estaba consultando Sobre religiones Paganas Al mismo tiempo Vemos esta Biblia Encima De su mesa Estaría haciendo Alguna comparación Buscando referencias Cruzadas Y tomo la Biblia Por si casualmente Hay alguna página Marcada Alguna señal De que estuviera Consultando algo Concreto Pues Empiezas a mirar En la Biblia Y tu notas De que efectivamente En uno de los párrafos De la Biblia Dejo una anotación Y hace referencia A A El culto De De Sodoma Y Gomorra El culto Al cuerpo Que se realizaba En esta ciudad Donde No solamente Se producían Orgías Sino también Algún que otro Ritual De sangre Y carne Vaya Leo un poco Algún pasaje Veo que se lo estaba Tomando muy en serio El bueno de James ¿Cómo no? Alguna base Ha debido De encontrar En sus lecturas Que le inquietara Tiene que haber Encontrado algo Lo suficientemente Importante Como para Necesitar Comprobar Lo que sea En el terreno No cabe duda Si Voy a hacer ahora Esta llamada Le pido a la operadora El teléfono a la comisaría Y te ponen con el jefe De James Que es el jefe Del departamento De Scotland Yard Un hombre Que Que al menos Greg Willis Conoce bastante bien Porque lo show Del cuerpo Directamente Correcto Una pequeña persona A mi me conoce De haber estado Melodeando Y a ti te conoce De haber estado Melodeando En algún escenario De algún crimen Con lo cual Te va a contestar Y te va a decir Señor Clarence ¿Cuántas veces Tengo que decirle Que mi número privado De la comisaría No es para su entretenimiento Ni para sus lectores Es para cosas importantes Descuide Descuide Señor Por supuesto Que es una cosa importante Como bien sabes Otros Estoy con mis amigos La señorita La señora Cassel Y Señor Willis Yo tengo un gesto De que no Te digo que no Entonces Te lo digo Tarde Tarde Ya lo ha dicho El otro dice Dígale a ese maldito borracho Que no se acerque por aquí Bueno Bien No se preocupe Le tendréis un mensaje Afortunadamente Willis No lo ha escuchado Bien Estábamos Estamos en casa Del señor Del Lord Barrington Muy inquietos Por su ausencia En su familia Dice que está Ausente Por varios días Nos inquietaba Si estuviera involucrado En algún caso peligroso Está en un caso Y como usted comprenderá Esto es Totalmente Privado Es una investigación Que se está llevando Por Schoenland Y hasta que no tengamos Las pesquisas Claras No vamos a informar A la prensa Oh bueno Esto es una llamada Meramente De amistad No se trata De nada profesional Lejos de mi Claro Claro Como la ve que me llamó Usted De una manera Amistosa Para preguntarme Por los casos De los robos Que se estaban produciendo En el sur de Londres Y acabó en primera plana De su periódico Al día siguiente Bueno Mis superiores Ya saben Me exigían Un titular Yo no tenía Más información Y el público Tiene derecho a saber Por supuesto Por supuesto Y yo tengo el derecho De guardarme Donde y que Están investigando Mis inspectores Como usted comprenderá Bueno Entonces simplemente Nos quedaremos Más tranquilos Sabiendo que Nuestro buen amigo James Barrington No se encuentra En ningún hospital Fruto de Algún accidente Persiguiendo Esos delitos En la ciudad Y No hay nada Ninguna noticia negativa Al respecto suyo ¿Verdad? Que sea Por supuesto que no Es uno de mis mejores hombres Bien Nos quedamos Mucho más tranquilos Muy bien Una cosa más No tendría Dicho Si está Si salió de viaje O si su investigación Era dentro de la ciudad Su investigación Es Secreto Señor No puedo indicarle En qué lugar Está investigando Si puedo decirle Una cosa Se encuentra En la gilita británica Bueno Eso es Un detalle Por su parte Muchas gracias Señor Lamento haberle Emportunado Cualquier caso Sabe que yo siempre Hablo de Muy bien De Skorlandar Y de su comisaría En mi periódico Porque realmente Es usted Una persona Súper colaboradora Con la prensa Y eso es Muy Integro hacer Muchas gracias Buenos días Buenos días Señor Y cuando cuelga La teleoperadora Te dice Que el comisario Ha decidido Que sea Cobro revertido Así que la vas a pagar tú La pagará la señora La señora La señora La señora Ups Tendré que arreglarme Con Lady Barrington En un momento Pues Que me ha dicho Realmente No me ha dicho Efectivamente Está envuelto En la investigación Es decir No está actuando Por su cuenta No ha sido un impulso Para seguir esta pista Dejo dicho En la comisaría Que Iniciaba una investigación Y leo entre líneas Cuando me ha dicho Que sería En las Islas Britónicas Que no se encuentra En la ciudad Lo cual confirmaría Nuestra sospecha De que Está visitando Escocia Las Highlands Por este motivo Pues Eso de que No ha sido Por impulso Yo creo que sí Ha sido un impulso Sí Es un impulso Quiero decir Pero No tan descabellado Como para no informar Y no dejar Constancia De su camino No sé Por lo que me dices Me da que A lo mejor Tampoco el Inspector Sepa tanto Bueno chicos Creo que habrá Que sacar billete Para las Highlands Sí Vamos saliendo ¡Uff! ¿Vente por mí? ¡Uff! No se le ocurriría Partido Adelántense Yo tengo que arreglar Un asunto económico Con Lady Barrington Me temo Sí, yo he dicho A cobro revertido Realmente lo que te estaba Queriendo decir Es que va a pagar La llamada Nada más El cobro revertido Sería revero Pagaría él Bueno Vamos a suponer Que sí Que arregla El caso con ella Para pagar La llamada Y Partís ¿Sabéis que la ruta Que él siguió Es en tren Hasta Arisais Vosotros vais a hacer Lo mismo Vais a adquirir un coche Yo opino Que deberíamos hacer La mismísima ruta Por donde él ha pasado E intentar ver Si le ha llamado Algo la atención Conforme vamos Yo por lo menos Así que Vale Pues Así A modo de guiño A una de mis sagas Literarias Y así De cine Favorita Digamos que En la ruta En uno de los sitios Que vais a pasar Es precisamente Por el acueducto De Grenfellan Que sale En Harry Potter Vais a pasar Por allí Por el tren Por encima Del acueducto De Grenfellan Dirección a las West Highlands La parte oeste De las Highlands Dejando En la parte central Al lago Ness En algún momento Pasándo cerca A él Pero sin llegar A acercaros A ese lugar Y dirigiéndoos Hacia el oeste Conforme el tren Avanza por las tierras De las West Highlands El paisaje Es cada vez Más desolador Vais Pocos habitantes Es decir Pueblos pequeñitos Con pocos habitantes O poca actividad Los cielos Incapotados Llovinas ocasionales Y la mayor parte Del tiempo El día Permanece en penumbra Llegáis A la costa De Arisai Al pueblo Al pequeño pueblo De Arisai Y bajáis En la estación El día Es plomizo Caen unas Leves gotas De agua Que empapan Vuestra ropa Y el vapor De la máquina Mezclado Con las bajas presiones Hacen que el humo Del vapor No avance mucho Y entre la niebla La lluvia Y el vapor Es esta típica imagen De película De cine negro En el que se vean Las personas Bajando del tren Con el humo Del vapor Pasando por entremedio De los pies De ellos Y lo que os comento Veis poca gente La estación de tren Está A unos pocos Aquí Unas pocas millas Del pueblo En sí Vale Con lo cual Vais a tener que Contratar a un cochero Que os lleve Hasta Addisay Vale En la estación Hay varios que se ofrecen Yo me encargo de esto Muy bien Pues salís de la estación Y allí hay varios cocheros Escoceses Y tú te acercas A hablar con uno ¿No Greg? Decir Que La peculiaridad Que tienen los escoceses Con respecto a los ingleses Es que su acento Es muy gutural Y muy cerrado Los ingleses Dicen que son Casi incapaces De entender A un escocés Cuando habla totalmente cerrado Los escoceses Serían Los andaluces De De allí De De El reino Del reino británico ¿Vale? Podríamos tener Lo que es Una foto De él Por ejemplo Grupal Tenéis una foto Seguramente Que os hayáis hecho Porque os hicisteis amigos Y seguramente Tenéis una foto Vale Pues yo llevaría Lo que es la foto Y Pues Cogemos ¿Quieres que hagamos Unas preguntas Antes de coger Ese coche? Sí Yo creo que Enseñarle la foto Quizás lo hayan visto Por aquí Porque No No creo que vengan Muchos extranjeros O sea Mucha gente De Londres Por aquí Y pedirían coches También Sí Pues Poder llevar la foto Y ¿Cuándo voy a pedirlo? Muestra Escúchala ¿Preguntas si lo has visto? Tú te acercas al cochero Es el cochero En un acento muy cerrado Ingrés Bueno Escocés Se gira Y te dice Buenos días señor Desea pasaje hacia el pueblo Buenos días señor Sí Pero antes Puedo hacerle Una pequeña pregunta Sí Claro Si va a contratar mi carro Yo le respondo cualquier cosa ¿Le suena este caballero? Es amigo mío Hace una semana que Sabemos Que vino hacia aquí Y no sabemos absolutamente nada de él Le enseño la foto Vale El hombre Se llama James Barrington Aunque Dígame Sí Sí Si me permite En un momento Vale El hombre se va a poner Un Unas gafas Circulares Parece un hombre De cabello Perirrojo De un metro ochenta De altura Y Un hombre que se ve curtido Trabajado Muy trabajado Vale El hombre coge Se coloca esas gafas Engurruña un poco los ojos Ve que las gafas Hace tiempo que Dejaron de De ser suficiente Pero aún así El hombre Se queda mirando la foto Y dice Ah Sí El melancólico Lo recuerdo Yo le llevé Precisamente Hasta Adiseis Qué suerte Que suerte tenemos Vaya Bueno es normal Soy el mejor cochero de aquí Todos los ingleses Me contratan a mí Porque soy el que mejor Habla El acento sureño Y nos podría llevar A donde ¿Dónde lo llevó? Por supuesto A la única posada De Adiseis Él pasó la noche allí Hasta que consiguió Billetes para el ferry Para ir a la isla De Sam's Life Al menos eso me indicó Era un hombre curioso Siempre iba a la cabeza Agachada Parecía ir concentrado Todo el tiempo Concentrado Con esta información Nosotros que lo conocemos Sabemos que Es la forma habitual De James Cada vez que está metido En un caso Vale Bueno según avanza Bueno Otras en el coche Etcétera Vamos para allá Hago sus honorarios Con una propina Generosa Vale Que no vale Os ayuda Sobre todo a la dama A acceder al carro Luego Y luego cuando vosotras Cedéis al carro Dice Como han sido ustedes Mis primeros clientes De la semana Y han sido tan amables Conmigo Dándome la propina Debajo de ese bulto Y te enseña una lona Dice Hay Uno de los mejores Escoceses Que van a beber En su vida Sírvanse una copa Si quieren Que alentaran Sus cuerpos Y sus almas Pues No hace falta Que se lo ruegue Y se lo pida Por favor Vale Se va a tomar un Es escocés Elaborado Artesanalmente Por este tío Si Me hago una idea Porque he tomado Muchos orujos Artesanales Elaborados Por gente Del pueblo Con lo cual Tú te bebes Es escocés Y tú Si tú hubieras metido El fuego del dragón De la cabeza Y por la garganta Estaría más fresquito Que como tú estás Ahora mismo Vale Te empieza a subir El calor para arriba Los sudores Y si tú Es bueno Es bueno Yo reclino la invitación Una señorita No debe beber En público Por favor Yo Por cortesía Tomo un trago No pasa mal El escocés El escocés Sonríe Y dice algo así Como Sassenach Tendría que hacer Yo soy más Le voy a estirar un poquito La lengua Para que lo tengas en cuenta Por si suelta algo De más Lo hacemos rápido Como tú quieras Continúa Javi Creo que ibas a decir algo Si bueno Yo voy a comentar Cuando el taxista El cochero dijo eso Yo me iba a disculpar Del tipo Yo soy más de ginebra Pero bueno He iniciado He iniciado La distensión El clima extendido Si yo también pensaba Tirarle un poquito De la lengua Vale Podéis tirarle Podéis tirarle Por charla La tanería Que yo creo que Tengo algo de eso Los dos Uno apoyando al otro Podéis hacerlo O los dos O uno apoyando al otro Yo sugiero Que me apoyes Y no Al final no me la puse Ah, persuasión Persuasión Es lo que tengo Eso es a largo plazo Eso es a largo plazo O sea La charlatanería Es más Conversaciones rápidas Y la persuasión Tendrías que Elaborarla más Yo tengo también Algo de charla La charlatanería Pues lo digo Que si te ayuda Ah, si, si, si Tengo charlatanería Tengo hasta 25 25 Yo también El orden Vale Pues cuando hay una tirada De apoyo Uno Digamos que va Apoyando al otro En la tirada Le suma Un poquito Un poquito A su porcentaje De tirada Y el que hace La tirada La hace Con el apoyo De los demás Yo calculo Más o menos El porcentaje Que le subiré A Greg En función Del tipo de apoyo Que vaya a hacer Mike Así que Lo que hacemos Es Que rolleamos Como le intentáis Sacar la información Vale Y en función De eso Pues yo le diré Pues añade la tirada Un 10% Añade la tirada Un 15% Pues cuando hemos iniciado Un poco El camionetal Yo me pongo Todo lo cerca De él Que Que puedan El ecopiloto Tiene pescante Junto a él Y Con El regusto De ese En la boca Que me Me ha apurado Para que No se haga Volando En algún Bache Dígame Bueno Hombre Creo que O mi memoria Es muy mala O no Su nombre Mi nombre Si Ah Maldita sea No he tenido La decencia De presentarme No se preocupe Yo tampoco Tenemos los mismos Malos modales Me llamo Roger Mactavish Mactavish Un apellido interesante Conocido a un par De Mactavish Por Londres Bueno No deja de ser Uno de los clanes Con Con más Abolengo De Escocia Y con El mejor La mejor Diestra De la zona Porque uno de ellos Le he visto boxear Y muy bien Desconocía eso Dime Volviendo al tema De nuestro amigo James Dijo ¿Te pareció un tipo Preocupado? Le he visto preocupado Le he visto Muy callado Durante el viaje Que intercambiaron Algunas palabras Parecía un hombre Meditabundo Un hombre De parco En palabras No se Si me explico Si Bueno pero quizás Si probó Si probó También Este estupendo Escocés Se soltaría un poco No Era uno De estos Británicos Estirados Que van A la cámara De los dores Y que Lee el times En los cruces Estos De gente Repipi Que es del sur No Ese hombre De negó Tomar Mi Mi buen Escocés Y siendo tan estirado No Quiso Indicarle O presumir A Del motivo De su viaje Quizás le indicó algo Es que nosotros Tenemos que reunirnos Con él Pero Parece ser que Se nos adelantó Y nos dio un poco De esquinazo Estamos tratando De saber Donde Volver a encontrarle Entiendo 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 Vale ya puedes Hacerme la tela De psicología Tienes un más 10 Psicología Vale Psicología no Charlatanería Perdón Charlatanería Vaya Fallo Fallas Vale pues El hombre Se cierra un poco Y dice Bueno realmente No me comentó mucho De su viaje Ya les comento De que era un hombre Bastante Bastante Reservado Lo único que hablaba Era de De un viaje A A la isla De Summerline Pero Créanme Esa isla Es Pequeña No creo que tengan Ustedes Problemas En encontrar A un A un Inglés En esa isla De Pescadores Escoceses ¿Qué puede decirnos De la isla Aparte de Que es un enclave De pesca Famosa por Algún tipo De No sé Fieste De festejo Folclore Historia Ya sabes Algo tipo De Festival Importante De La cosecha Cosas así Del pasado Tradiciones Sames Sames Es conocida Por sus Manzanas Vaya Todos los años Cerebran Una festividad Finales de Otoño Para Hablar De la cosecha De la cosecha De manzanas Y Según dicen Este año Han sido Las mejores De los últimos Veinte años Así que Me imagino Que encontrarán Ustedes La isla En plena Algarabía Y fiesta Para ir A esta isla Hay un ferry O Vas a tener Que contratar Algún bote De pescador Hay un ferry Que hace El camino De ida y vuelta Hacia las islas Parte Cada dos días Con lo cual Si van Tendrán que pasar Mínimo Una noche Allí Cuando Saldrá Saldrá Mañana Hoy Parte Los días Impares Y Vosotros Miráis Vuestro Calendario Habíais Partido El 2 de mayo Con lo cual Los días Impares El 13 de mayo Partirá Un ferry Hacia la isla Y Estamos A dos Al día Siguiente Vuestro Pasamos La noche Y Al siguiente Tan poco Tiempo Nos ha costado De llegar En un tren Unas 12-14 Hora Más o menos Vale Estos típicos Trene de Taca 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 Durante horas Y horas Y horas Pero Digo Vale Pues Entonces Mañana Parte Lo que es El ferry Y tenemos Y tenemos Que quedarnos Allí Una noche Más O más Depende De lo que Busquemos O encontremos Si somos Más o menos Justos Con el tiempo Teniendo en cuenta Que el 1 Quedasteis con él No se presentó El 2 Fuisteis a la casa Claro Y el 3 Partisteis Vais a llegar Al pueblo Más bien El 3 Por la noche Tendréis que esperar Al 5 Por eso No me cuadraba Vais a tener que esperar Al 5 Para poder Vais a tener que hacer Una noche En el pueblecito Costero Y partir Al 5 Por la mañana O sea Vais a tener que pasar Todo el día 4 En el pueblo Por eso No me cuadraba A mí Yo digo No me cuadra Sí, sí, sí Vas a hacer El tema Vale Seguimos Un poco Con la charla Y cuando Greg ve Que no hay Mucho que Sacar Deja que Muera O que La charla La herede Mike En su defecto Porque él No continúa No, realmente No para sacarme Es información Pero sí Para ser cordial Digo algo así Como Bueno No se deje Engañar Por el bueno De James Sí puede parecer Un tanto estirado Pero es Una Buena persona Por eso Es nuestro amigo Vale Yo tengo una curiosidad Le pregunta al hombre Entonces En la isla Están de fiesta Sí Y yo os había dicho Que era la fiesta De otoño No Fiestas de finales De primavera Vale Ya es que Si no No me cuadraba Las cosas Estáis en mayo Sí Te dicen que la fiesta Es De finales de primavera Que es cuando Se celebra Pues la cosecha De manzana Vale Entonces Acogemos En toda la apogeo Vale Perfecto Así veremos También una fiesta Más Y empieza a escribir En la nuletita Muy bien Escribo todo El día que te quedes Sin tinta Seré feliz Ay Pues eso Va a ser imposible Y le enseño Dos o tres bolismas Bueno pues el señor McTavish Os lleva hasta Hasta allí Vale Y Entrais en El viejo Pueblo O pueblo Costero De Alisai En el que veis Unos acantilados Profundos De roca negra Sobre la cual Golpea con violencia El mar Del norte De la isla británica Eh Además Veis que es el típico Pueblo Pintoresco De la De la Zayda Con casas Bajas Eh Pintadas De manera Oscura Eh Preparadas Muy fuertemente Para el invierno En el que Bueno el hombre Os deja En la puerta De la única Posada Que hay En todo El pueblo Y os dice Que Bueno Señores Han llegado Ustedes A Alisai Esta es La única Posada Que hay En todo El pueblo Se llama La posada Del hombre Verde Y No se Dejen Ustedes Asustar Por la persona Que controla La posada Es un poco Es Cascarrabias Y solo Habla Engaélico Pero Su hija Le ayuda A llevar El negocio Y ella Si habla Inglés No Os asusten Ustedes Por el viejo McCoy Muchas gracias Ha sido Usted Tremendamente Amable Eh No No tengan Ustedes Ningún Tipo De reparo En llamarme En cualquier Momento Si necesitan Volver A la estación O cualquier Otra Historia Y Un consejo Esto Gratis Por mi Parte Si van Ustedes A quedarse En la posada No le digan Al señor McCoy Que son Ingleses Eso va a ser Difícil Como Él Lleva Un poco Mal El tema Verán Él cree En la Independencia De Escocia Vale Bueno Si es que Usted es mentirle Decirles que son No sé De algún lugar De aquí De Escocia Del sur Tal vez Por sus acentos En la independencia De Escocia Yo hoy también Yo tengo Tengo como segunda Lengua francés Voy a simular Ser canadiense Se lo comento Es una buena opción Pongo un poquito De acento También que me oiga El cochero A modo de broma McCoy No les va a hacer Nada raro Lo único Que tal vez Puedan encontrar Algo flotando Su sopa De esta noche Que no sea Agradable Para ustedes Muchas gracias Por el aviso Pasen ustedes Buenas noches Y Recuerden El ferry Sale el día 5 Vale ¿Por qué Interesamos La Posada? El hombre El hombre verde Había notado El gigante verde Digo No, no, no Aquí ya no No cuadrar bien El hombre verde De Griezmann De Griezmann Es una creencia Irlandesa Escocesa Cuando el cochero Se aleja Yo miro A mis dos compañeros Yo hablaré poco Durante la Deocera Yo me quedo así Mirando Y digo Yo creo que Mi bisabuela Se va a sentir Orgullosa Espero Vuelvo a mis raíces Vale Pues es una Posada Bajita Vale El humo Sale En volutas De la chimenea Que está En la parte Este De la De la posada Vale Para La posada Está levantada Del terreno Para que la humedad No llegue hasta La madera Del suelo El suelo Es completo De madera Vuestros pasos Suenan En esa madera Cuando llegáis A la puerta Y abrid la puerta Donde está El dibujo Del hombre verde De Green Man Y entráis En lo que viene siendo Una recepción Amable Cálida Con unas alfombras De color oscuro En el suelo Y unas mesas bajas Con sillones Para tomar café Vale Veis que hay una Recesión Barra Bar Porque el hombre Tiene la mitad Para tomar nota De quincea roja En las habitaciones Y otra parte Para ofrecer té Café Y bebidas espirituosas Vale En la que veis A un hombre De cabello rubio Que empieza a escasearle En algunos puntos De la cabeza Vale Que con unas gafas circulares Con su cadenita Está mirando un libro De registro Y hay una chica También rubia De ojos verdes Que está limpiando Vasos y cubiertos Cuando La chica Os ve entrar Sale de la barra Y os dice Buenos días señores Bienvenidos a The Green Man Con yo mamas Hola Intento como forzar Un poquito acento Podemos tener Habitación Para los tres Individuales McCoy Levanta un poco La mirada Entorna un poco Los ojos Por encima De las gafas Dice una frase En gaérico Yo no podría entender Quiero hacer la tirada Me tiene que Tengo que usarlo Tira 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 No la saco Porque tengo No la saco No la saco No la saco No la saco No he entendido nada Vale Solo Solo has entendido Un par de palabras Entre ellas Has escuchado La palabra Sacenac 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 Vale Que En gaérico Escocés Significa Inglés Y es De una manera De decir Inglés De manera Despectiva Vale Yo así Por lo bajo Le hago a mis A mis compañeros Creo que Nos ha olido La chica Simplemente Os dice No se asusten Por los modales De mi padre Es un viejo Cascarrabias Supongo que Necesitarán No menos De Dos habitaciones No Claro Yo voy a dormir Sola Si Con dos Yo Yo miro Yo miro A Greg Mejor Tres Tres habitaciones Greysen Coge de hombro Tres Vale Ella se gira Al padre Le vuelve a decirle Algo En gaérico El padre Discute con ella Además En otra Que Por su voz Que le está diciendo Cosas Ella Le 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 riñe Le quita el libro Solo acércase A vosotros Y dice Si por mi padre Fuera No tendríamos nunca Nadie Que no fuera del pueblo Durmiendo en nuestra posada Díganme sus nombres Y les daré una habitación A cada uno Lo único que necesitaré Será Simplemente Una pequeña entrada De Digamos 15 libras Vale Saco yo la billetera Y le pago a la chica Las 15 libras Digo ¿Te parece bien a esto? Si Con esto Están cubiertos ustedes Por esta noche Ella anota los nombres Y tendrán ustedes La habitación 10 12 Y 13 Me quedo mirándola Y le digo Perdona ¿Te puedo hacer una pregunta? Y le enseñó la foto De nuestro Te la iba a ofrecer Pero digo Bueno Es posible que me la haya podido pedir Discretamente Si acaso Al no te la haya acercado Vale Pues discretamente La chica le digo Este señor Y le enseñalo Entre el grupo De que somos todos Este señor Digo Vino aquí Y se aposentó Es un amigo nuestro Como puedes comprobar Y que estamos Nos tres Ese señor Estuvo aquí Una noche Pues les pasó Algo parecido A ustedes Tenía que tomar el ferry Hacia Sam's Light Y cuando llegó Era día de descanso Del ferry Con lo cual No pudo partir Tuvo que pasar noche aquí Le pregunto ¿Y regresó? No No ha regresado por aquí Pero Intervengo Pero dejó Sus cosas en su habitación O No, no, no Él llegó Pagó su habitación Pasó la noche aquí Cenó en aquella mesa De allí Junto a la chimenea Decía que el frío del norte Le estaba afectando Sus huesos Luego pasó La noche en la habitación Prácticamente no habló Con ninguno de las personas Que se alojó en la posada Y a la mañana siguiente Pagó Y se llevó sus cosas Vale El señor Barrientón Es amigo nuestro No piense usted más Señor Twitter ¿Iba acompañado de alguien? No Viajaba solo El caballero Veníamos a visitar El festival De la isla de Summerland Lo pasa que Bueno Quizás no lo ponemos allí De fiesta Hemos que lo ponemos Parece que se nos Parece que se nos adelantó Y bueno Ya nos reencontraremos con él Por cierto Este festival ¿Nos puede comentar De qué consiste? ¿Qué hacen? Bueno Es una fiesta Muy divertida La verdad Hacen todo tipo de juegos Referente a Las manzanas Hacen un baile Por las noches Y encienden Unas Dice una palabra En gaélico Y luego la traduce En inglés Como unas especies De Candiles De tela Con una llama Que luego dejan Sobre Sobre las aguas Del mar Oh Muy interesante Tiene como una base De mimbre Luego tiene esa tela Y tiene como una vela Dentro Esas luces Hacen como que Lo hacen Para recordar Aquellos que no pueden Estar en el festival Ese año Es decir Las personas que han fallecido En años anteriores Y luego simplemente Están de fiesta Muy interesante Bueno Dimos nuestros nombres Pero realmente No los hemos presentado Nombres Mike Clarence Empiezo a hacer un poquito De modo encantador Realmente yo soy periodista Y mira Esto que me está contando Puede ser interesante O sea Con una Una libertad Típica de periodista Puede ser interesante Para escribir En una columna Del Daily Post En mi periódico Y la Citaré su nombre ¿Cómo se llama usted? Leonor Leonor McCoy Oh, precioso nombre Y por detrás Escuchar al padre Diciendo Del gran McCoy Padre Por favor Los cranes Lo harán Los cranes Son cosas del pasado Padre Por culpa de los Sassenacs Sí No, no se creas Es muy interesante Mantener vivas Nuestras tradiciones Si recuerda Más tradiciones Relacionadas Con este festival Me encantaría Tomar nota Y que Nos explicara Y ilustré Un poquito más Este artículo Que como ya digo Citará su nombre Yo cuando Cuando el hombre Descube Le digo Perdone Pero yo tengo Sangre y la lonesa O sea Que tampoco Pasa nada Mi bisabuela Provenía de aquí Toda orgullosa Y se lo digo Así Los irlandeses Siempre han estado Un poco locos Pero son mejores Que los ingleses Y es lo único Que ha dicho En inglés Desde que habéis entrado Y el hombre Se retira Se va por la parte De atrás Le dice A la chica Algo Ella Antes de que se retire Por lo menos Yo creo que Buenos días En gaélico Si que sabría decirlo Porque si Eso es fácil Pues entonces Le diría Buenos días En gaélico Vale Te responde Tengo que decir Que el gaélico Irlandés Y el gaélico Escocés Difieren un poquito Vale El escoceses A ver Para aquellos Que van a partir Y para vosotros Tolkien Cuando creó Las lenguas Del señor De los anillos Se fijó En el gaélico Escocés Para el enano El idioma De los enanos Y en el gaélico Irlandés Para el idioma De los elfos El gaélico Irlandés Es un poco Más abierta A las palabras Un poco más Vale El gaélico Escocés Como si estuvieran Hablando Con una patata En la boca Es un poco Más cerrado Un poco Más Hosco Es fuerte Como su whisky Exactamente Es fuerte Es un idioma De carácter Como decía El propio Tolkien En el momento A mi me faltaría Lo que sería El acento El acento Exactamente Hay palabras Que son parecidas Pero Difieren en muchas Cosas De todas maneras El hombre Te devuelve El saludo Y Ahora si entiendes Que el hombre Le está diciendo A la chica Que va A la bodega A por un A por una botella De licor Ella le dice Que de acuerdo Padre Ten cuidado Con la humedad Y Nada De hizo fresa Acompañados A las habitaciones Vale Vamos Para allá Vale Pues subís Las maletitas Vale Subís las escaleras Unas escaleras De madera Llegáis a un pasillo También de madera En el que veis Imágenes Del paisaje De la Highland Prados verdes Veis una imagen Del lago Ness Veis otras imágenes De todas las regiones De los lagos De todas Toda esa Maravillosa Zona Del norte De Inglaterra Tan Tan bonita Y os lleva Primero a la habitación Número 10 Que la abre Y dice Arcel esta La habitación Más amplia Tal vez Los caballeros Tengan a bien Que sea la señorita La que se aloje aquí Además Es la única Que tiene baño privado Pues le doy las gracias A la chica Digo muchas gracias León ¿Era Leonor? Leonor 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 Muchas gracias Señorita Macoy Y meto mis maletas Para adentro Y cierro la puerta Vale Luego te describo La habitación Vale La tuya es más amplia Que la de ellos Por eso te lo digo A vosotros Lleva hasta la habitación 12 y 13 La 11 Las alta Vale Las abre Estas habitaciones Son más pequeñitas Pero tienen la peculiaridad Que ya os lo dice Que por eso os ha dado Estas dos De que ya que son ustedes amigos Y necesitan Cualquier cosa El uno del otro Tienen esta puerta Que comunica Una habitación Con la otra Que detalle Por cierto Nuestro amigo James ¿En qué habitación Se hospedó? En la número 11 ¿Habría algún problema En que Pudiera echarle un ojo? Me temo que La tengo Alquilada Ah Qué lástima ¿Aquí? Por curiosidad Bueno Se cruzarán Ustedes con él Es un Irlandés Que está aquí Por motivos de trabajo Vale Y si Decise De jugar A no sé Qué juego Irlandés Extraño Que juega Con las cartas Niéguense En la noche Anterior Desde Desplumó A medio pueblo ¿Entonces el medio pueblo juega? Bueno El hombre tiene Bastante Buena educación Y una Parla increíble Convenció A varios Hombres del lugar De que Sería capaz De ganarles A jugando A este juego Extraño Y efectivamente Cumplió Con su palabra Eso sí Casi Me forma Un problema En el salón De la posada Porque Los hombres Luego quisieron Tomarse la revancha Entiendo En fin Disfruten De las habitaciones Como les he comentado Estas habitaciones No tienen baño privado Si quieren ustedes Ir al baño Sazoma al pasillo Dice La puerta Del final del pasillo Es un baño Comunitario No es tan limpio Como el baño De la señorita Pero al menos Tendrán donde ir Me temo que Estas posadas Antiguas Del siglo XVII Demasiado Que tengan Un par de baños En la sala En la habitación Esto es Incluible Es suficiente Perfecto Será perfecto Muchas gracias Señorita Macroel Caballeros La cena La servimos A las 7 de la tarde Perfecto Como detalle Que se me ocurrió Por tenerlo yo ahí ¿Lleva anillo De casada? No Vale No lleva Que luego Pregunta estas cosas Y el maestro te dice Ay pues no te fijaste bien No 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 A ver Es fácilmente Es fácilmente observable Si la chica lleva O no lleva anillo Porque aunque lleva Un vestido Con mangas largas Vale No lleva guante Con lo cual No se preocupe Si estas fijado No hay ningún tipo De problema En darte cuenta De que la chica Efectivamente No tiene anillo No te preocupes No entres en detalle Vale Y nada Las chicas os dejan la habitación Ahora yo os describo Como son las habitaciones Primero la grande Y luego la chica La habitación grande Da Al puerto Las chicas dan Al pueblo La habitación grande Tiene una cama De matrimonio Cosas que las chicas Tienen una cama De 90 Vale La grande aparte Tiene un armario No empotrado Sin un armario De madera De una madera oscura Tal vez sea Como caoba Va a juego Con la madera De la cama Vale También tiene Algo muy típico Del norte de Inglaterra Tiene este Que no se como se llama Ahora Es un carintacama Vale De metal Vale Que lo tiene allí Un bracero Exactamente También tiene como Un espejo Vale Y tiene un lavabo De porcelana En ese espejo Es un mueble Vale Todo completo Es una pieza Vale Que tiene Tu espejo Tu lavabo De porcelana Vale Una jarra También de porcelana En el suelo Que tú puedes Llevar Una palabra Vale Y bueno Y todo tipo de cosas Para hacer arte Además de hecho Tiene un reclinatorio Allí Para sentarte delante Y poderte Así calar Eso está dentro De la habitación Pero es que luego Hay una puertecita lateral Que da a un baño privado En el que tienes Una bañera En el centro Del baño Vale Con las patitas del león Con las patitas del león Tu lavabo Y tu espejo Y tu aseo Es un aseo completo Vale Esta parte Se ve que es un añadido Es un aseo Bastante modernito Para el resto Del estilo Del mobiliario Que es un poco Clásico No tiene No tiene Mesilla de noche Pero si tiene Un pequeño escritorio La habitación grande Las habitaciones pequeñas Tienen camas De 90 Los armarios Que tienen En lugar de ser Armario Son armarios Empotrados Vale Tenéis El mismo calentacama El mismo Braselito Para calentar la cama Pero no tenéis El tema del lavabo Con el espejo Con el tocador No lo tenéis El tocador Se ve que Por eso quizás Le ha dado la habitación A la mujer Con el tocador Porque supongo Que la tendrán reservada Para cuando tienen Mujeres O matrimonios Porque se ve que Es una habitación Es una especie De habitación Para matrimonios Y nada Lo que tenéis De particularidad Las habitaciones chiquititas Que están comunicadas Entre ellas Por una puerta Que se puede encerrar Desde los dos lados Y nada Allí está En vuestras habitaciones Tenéis un día Para estar en el pueblo En el que podéis aprovechar Pues También sabéis Que vuestro amigo James Se quedó también Un día aquí Y tal vez Estuvo haciendo cosas Por el pueblo Con lo cual Podéis aprovechar Estas 24 horas Para ver Los lugares Que visitó James Preguntar por él Ese tipo de cosas Vale Pues yo una vez He acomodado Todo lo que se le pide El equipaje Pues bajaría otra vez A lo que es La recepción Y pillaría A la señorita Macor Y le preguntaría Perdona Perdona Conforme a mi Nuestro amigo ¿Sabes si Regento Tener biblioteca O algún tipo De sitio De esto ¿Qué lugares? Quizás te preguntaría ¿Qué lugares para visitar? Imagino Que Teniendo en cuenta Lo pequeño Que es el pueblo Su amigo Lo primero que hizo Fue hablar con Pendleton Que es el hombre Que lleva El viaje Hacia las islas Es el encargado Del ferry Hombre Lógico Si Tendremos que también Pillar nosotros Lo que es Lo que son Los billetes Del ferry Si Pendleton Pendleton ¿Algún sitio Especial? Preguntó Por la comisaría Del lugar Por si teníamos Comisaría Yo le comenté Que Si aquello Se puede llamar Comisaría Si Claro que tenemos Una La comisaría Es una Vieja caseta Que tenemos Un poco A la salida Norte Del pueblo Y el señor McTaggart El comisario Suele pasar allí Las mañanas Y Algunas tardes Tiene un ayudante Que Que suele patrullar Por las noches El pueblo Pero este es un pueblo Tranquilo Aquí la gente Viene a disfrutar De los paisajes Maravillosos De Las Highlands Y de La tranquilidad Y la paz Que se respira aquí Y Solamente Visito Lo que es La comisaría No te pregunto Por algún sitio En especial Si tenéis No tenemos Un gran cosa En este pueblo Señorita Lo único que tenemos Es un pequeño Improvisado Museo Marino Que abre Todas las mañanas Vale Para no ser Como descortés Que la vea pura Será interesante Ver ese museo Aunque no me interese Nada en absoluto A lo mejor Pero para que no se siente Mal Como que Pues También Si van ustedes Al museo Y te enseña Un Te da Un Folletito Te dice Aquí tienen los horarios Y Lo cojo Me intereso Como si me interesara Por el museo Y Como si fuera Ir a verlo Pero me interesa más Los sitios Que él ha visitado Si Básicamente Posiblemente Él habrá ido Hablar con el señor Pendleton Y a lo mejor Se acercó a la comisaría Es lo que Los lugares Que él Por lo que Él preguntó Por eso Vale Pues Me espero Sentada Y digo ¿Me podría servir Un café Irlandés? Si Claro Como toman Los irlandeses El café Con un poco De De viejo De viejo Escocés Puedo Eh Puedo servírselo No es igual Que el que beben En la isla Esmelarda Pero Es parecido Que sean dos Por favor Dice Greg Bajando por la escalera Así Perfecto Así Pero a mí A mí no me lo cargue Simplemente Para darle un toque Muy bien A mí A mí sí A mí cargamelo Hasta arriba Y lo miro Con mala cara Ya empezamos De buena mañana Hay que estar atento A los detalles Y no he dormido nada Ya Pero eso No te va a ayudar Cada Cuerpo Es un misterio Querida Max Te quiero Sobreo Y atento Permita Que Permíteme Que 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 Esta vez Perfecto Estás muteado Estás muteado Yo Digo En ese momento Me acerco Que te estoy invitando Me acerco Por detrás De Greg Le agarro Del hombro Para que se voltee un poquito Y añade Tu invitación Una cerveza Quiero saber Que tal están Las Cervezas negras De De esta zona Pues eso sí Si te puedo decir yo Que Que la cerveza Es excelente He pasado un poco Por Por Escocia Mis años Pues Le pago Le digo Vale Muy bien Pues Perfecto Pues Tú le pagas Vale Y Nos sentamos Un momento Para tomarnos Esto Y básicamente Yo le pregunto Que Bueno Que por donde empezamos Algo habrá que hacer En el pueblo Vale Pues le digo Lo primero que tenemos que hacer Es pillar Los 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 Desde Gerri Porque además Nuestro querido amigo Fue directo allí Y Se acercó a la comisaría Quizás Se Dio A conocer Como inspector Quizás Preguntaría Algo en especial ¿Cómo nos vamos a presentar Al inspector Al policía Que haya Deja eso En nuestras manos O al menos En las manos De Mike Y si no quieres ir sola Puedo ofrecerme A acompañarte Al ferry No hombre Por supuesto Pero yo Más que nada Quizás Podríamos Tirarte Tu Detectivesca Eres detective Quizás Eso Quizás Eso Le Le Influya Al Señor Comisario Comisario Si Yo Yo La última vez Que hablé Con un comisario Igual No Estuve Demasi De formación Creo Que es Tu Torno Grech Grech Saca El dibujo A media sonrisa Esforzada Si Puedo Puedo Hacerme Pasar Por Quien No Soy Vale Perfecto Pues entonces Vais a dividiros O vais a ir En grupo Primero hablar con el señor Creo que dije que se llamaba pendleton Que es el del ferry y luego a la comisaría Yo diría que sí pero también es cierto que si no hay mucho que hacer nos va a sobrar el tiempo entonces eso lo tendríamos que ponemos los tres a todos los sitios porque si nos va a sobrar tiempo de sobra Vale Lo he pensado tarde porque he dicho que tontería Porque tenéis un día entero y el pueblo el pueblo se anda en diez minutos o sea subir una calle bajar una calle Vamos los tres a lo que es el ferry y luego los tres vamos a la comisaría Pues nos encontramos yendo los tres y con cara de absurdo porque claro hemos caído Hemos acordado no decir nada Y nos vamos al ferry por ejemplo Muere muy bien Cerramos los billetes y estamos tranquilos Vale perfecto pues van ustedes hasta el lugar del Del pendleton del ferry vale Y encuentran una casa en la que ven la puerta un cartel que pone Harvard Mester Vale maestro portuario Y hay un cartelito de abierto desde las nueve hasta la una de la tarde Y por la tarde desde las cinco y hasta las ocho de la tarde Pues perfecto el horario que tenemos es perfecto ahora para pillar los billetes Con lo cual si entran se entráis en una oficinita Veis que esta es la casa del tío vale Tiene una oficinita improvisada abajo vale Con una con un mostrador Y veis al señor Pendleton El señor Pendleton o al menos intuí que es él El hombre que os recibe es un hombre de unos 45 años Peri rojo De barba poblada Ojos azules Y va vestido de una manera muy Con un suéter Que para ir a una oficina y para vender billetes No va de chaqueta ni mucho menos El tío va cómodo Va con un suéter Va con unos pantalones cómodos Y... Y ves que está ordenando un poco el lugar Vale Muy bien Cuando están en la campana El hombre se gira Y os dicen Buenos días Señoritas Caballeros Pasen Pasen Buenos días Buenos días Buenos días Ustedes dirán Supongo que querrán Algo del viejo Pendleton Y sonríe Eso está muy sagaz Queremos Pasajes para Para la isla Para Summerline Que curioso Que popular se está haciendo Summerline últimamente Entre Los forasteros Por sus acentos Deduzco que no son de aquí Es correcto Pero Me queda similar ¿Por qué? Que más gente Va a visitarla Bueno Lo normal es que esa isla pequeña perdida En la mitad del Atlántico No sea visitada con tanta frecuencia Y últimamente Está recibiendo Mucha gente Del continente Gente que no son trabajadores Como el señor Que vino hace un par de semanas Le enseño la foto Este caballero Precisamente Es nuestro amigo Nos vamos a reunir En lo que es la La isla Me entiendo Se le veía un hombre Curioso Muy interesante Sí Pero bueno Es el festival De la cosecha De manzanas No es normal Que vengan forasteros A visitar el festival Ah no Normalmente el festival Son inigentes De aquí De Escocia Pues a la fiesta Y a comprar manzanas Para luego venderlas A la gente de aquí Tal vez Estás empezando a ser popular Eso parece No sabía Hay alguien más Hay alguien más Que se haya interesado Vino ¿Más conasteros? No, no Vino un escritor Hace un tiempo El año pasado Estuvo escribiendo Un reportaje Y poco más Interesante ¿Cómo se llamaba Aquel inglés Aquel escritor No tengo en la punta De la lengua Maldita sea El nombre Se empezó a hacer Interesante ¿Cómo se llamaba? Yo le he hecho El equivalente A una A un par de libras Lo suficiente O cinco libras Lo suficiente Para que parezca Que es algo Una cantidad interesante El hombre Mira el dinero Y dice No tengo en la punta De la lengua Coge el billete Lo arrastra Y dice ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Morrison! ¡Morrison! Creo decir que Creo recordar Que se llamaba Morrison Sí Venía con su hija Pequeña Me quedo ya así Mirando Morrison ¿Cuánto dice De eso? Vino el año pasado A escribir Un libro Sobre Culturas Sobre la cultura nuestra Creo que ha hablado Algo así Como De religiones De las religiones Antiguas paganas Que seguían Los antiguos druidas Ya veis ¿Y se volvió otra vez? ¿O se quedó allí? Él Ha hecho el viaje Un par de veces Creo Recordar La última vez La última vez No recuerdo Cuando vino Creo que fue hace Algo tiempo ¿También acompañado De su hija? Él vino hace La primera vez Vino hace 6 años Luego hace 5 Vino él Y la última vez Que vi a los Morrison Por aquí Fue a su hija Acompañada De otra mujer Que se llamaba May O sea Se me quiere decir Que la niña Vino con su madre Solo No con el padre Sí La última vez Que vinieron Solo vinieron Solo vino Una mujer Y una niña ¿Y cuándo Cuánto Fue eso? Este año Creo recordar Que en febrero Entonces se quedaron Ahí en la isla No Yo no Yo no les he traído Desde luego Pero no soy el único Que hace el trayecto Desde la isla Hasta el continente Hay otros pueblos Por aquí En la costa Hacia el norte Y hacia el sur Que también tienen Otros Digamos La competencia Aunque nadie Ofrece Nadie ofrece Mis servicios ¿Quién podría Viajar hacia las islas Escocesas Con un poquito De música Escocesa De fondo? Absolutamente Nadie Solo usted Eso está muy bien ¿Cuánto es? Dos billetes Bueno pues Añada usted Al primer billete Que ha puesto Encima de la mesa Otros tres Y tendrán ustedes Pasajes de ida Y vuelta Pues aquí están Muy bien Yo normalmente Una vez que Vendo los pasajes Ofrezco la ida Y la vuelta Ustedes tienen la ida Yo les dejo En la isla Ustedes disfrutan De la isla Y recuerden Que cada dos días Paso y recojo A la gente Que quiera volver Si ustedes vuelven Y me muestran El pasaje Yo les traigo De vuelta Al continente También les vendió Y de vuelta Siempre vendo Ida y vuelta Porque quién va a querer Quedarse a vivir En un pedrusco De cinco kilómetros cuadrados Claro Nos Bueno Salimos Hay gente Hay lugareños De la isla Que suenan Hacer el camino A la inversa Sí Hay veces Que vienen Gente de la isla A vivir aquí Claro Sobre todo De la juventud El pueblo Está empezando A envejecer Poco a poco El único pueblo Importante de la isla Ten en cuenta Que es una isla Muy pequeña Como ya le he comentado Tendrá unos Cinco kilómetros cuadrados Y Hay poca salida Para los jóvenes Que viven allí Salvo que quieran Dedicarse A las manzanas O a la pesca Entiendo Pues Mire Ahí ¿Conoce Algunos jóvenes Que hayan Venido Recientemente Hace Varios meses Medio año Así A Bote Pronto Últimamente Así a Bote Pronto No le podría decir Tal vez Un par de ellos Pero No sé Que ha sido De ellos Vale Recuerdo Un chico Que decía Que Su sueño Era estudiar Y que Quería viajar A Inglaterra Estudiar Y que había Ahorrado Todo su dinero Para viajar A Inglaterra Que la habían aceptado En un colegio Y se marchó Pero no recuerdo Cómo se llamaba Ese chico Si le soy sincero No se preocupe Lo entendemos Mucha gente Muchos transportes Si Si Además No es la única isla A la que voy Una vez que yo hago La ruta Viajo a varios De las islas De este lugar Este lugar Es muy grande Y extenso Y hay muchas Pequeñas islas A las que Vale Pues nada Por mí El hombre Enciende una pipa Dice yo si fuera Ustedes Y me aceptan Un consejo No pasaría Mucho tiempo En esa isla ¿Por? ¿Qué mirándolo? No será No irá Decirnos Que la humedad De la zona Ataca el reuma En exceso ¿Un supersticioso? ¿Alguna superstición? Si van a ir A esa isla Al menos Vayan protegidos Y el hombre Abre un cajón Y saca Tres crucifijos Dice Me temo Que el paganismo Ha hecho Bien En esos habitantes ¿Qué me dices? Yo cojo El crucifijo Y me lo pongo Sí, sí, sí Sí, sí Yo Lo pongo Extrañas costumbres Y Se hablan Cosas extrañas ¿Cómo ¿Cómo que? Porque claro Esto tiene que llevar A un algo Alguien tiene que haber oído algo No, 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 no Un pescador de la zona Dice que vio Sobre un acantilado Una imagen De la cabeza Del cráneo De un macho cabrío Sobre un montículo de rocas Yo se miro al tipo Mientras Empieza a soltar Y A ver si Noto Trazas de Voy a mentirle A los Tira psicología A los extranjeros Para venderle chucherías Tira, tira Tira su psicología Vale No Vale Tú no sabes Si te está vendiendo La moto O realmente El hombre cree en eso Muy bien Pues Le agradezco El Detalle Y Me voy girando Con el billete La mano Vale Pues vais saliendo Por allí El hombre Los crucifijos No os ha pedido dinero Por los crucifijos Os los ha dado de verdad Vale Yo me lo pongo Vale Y salís de la puerta De Pendleton Vale La niebla a vuestro alrededor Se espesa Y Cuando la puerta La puerta se cierra Y ¿Quién se ha puesto el crucifijo? Es Sam Yo me lo he puesto Yo lo tengo en la mano En el puño Vale Aquellos que tengan el crucifijo En las manos Se lo hayan puesto No quedo Se lo hayan En los gorcillos Y cosas por el estilo Vale Yo no he cogido Tú no lo has cogido siquiera Vale Pues los que habéis cogido El crucifijo No os va a pasar nada Pero aquel que ha cogido Que no ha cogido El crucifijo En el momento en el que La puerta se cierra Vas a Como si cerraron los ojos Y sintieras un poco de vértigo Vale Y en el momento de abrir los ojos Vas a ver ante ti Un espeso bosque De árboles muertos Llevas una linterna en la mano Y empiezas a caminar por él Escuchas solo la hojarasca Debajo de tus pies Levantas la antorcha Como para iluminar un bulto Que está atado a uno de los árboles Y ves El cuerpo de una niña De 16 años Con el torso desnudo Y una cabeza de macho cabrío Colocada Vacía Sobre su cabeza Por los cabellos Tú dirías que no es La niña que Que habéis visto en la imagen Puesto que la niña Tenía 12 años Y era pelirroja Y esta es morena Ves que está atada Con unos grilletes De cadenas A ese árbol Y en su pecho Grabado con un punzón El mismo símbolo En el que encontrasteis En el cadáver Del señor Morrison Hace 5 años Vamos a finalizar Aquí la sesión Con Escena más querida Escena más odiada Personaje más querido Personaje más odiado Pero Eso sí Antes de terminarme Vas a hacer una tirada De cordura Pensabas que ibas a escapar Malandín La tirada preceptiva La tirada preceptiva De pérdida de cordura Hay que hacerla Cordura Es también de 100 Si es de 100 Si es de 100 En la ficha Vas a ver que Tienes puntos de cordura Pues tienes que sacar Por debajo De los puntos de cordura Que tengas Pues tengo 30 Si del dado de 100 Sacas un 8 Vale pues Vas a tener suerte Te vas a escapar No pierdes nada Perfecto Que teniendo un 30 De cordura Estás salvado Y por los pelos De ahí Estás librado Ahí Pero bueno Lo dicho Escena más querida Escena más odiada Personaje más querido Personaje más odiado En el orden que queráis Pues voy a empezar yo Venga que me quito encima Que me encanta ser primero Para esto A mí me ha encantado El señor posadero Ahí Escocia libre Me lo pido Casi me he hecho Unos chatos con él Vamos Personaje más odiado Por supuesto El comisario De la metropolitana Que habló con Con Mike Por teléfono Y el que no me guarda Mucho Mucho precio La escena Más querida Pues Difícil Porque Ninguna me ha parecido Que resalte Lo suficiente Para Para marcarla Pero Si tengo que elegir Podríamos quedarnos Con Con ese Con esa Esa investigación En el cuarto De James Donde todos Estábamos Engrasados Con una maquinaria Cada uno Con su Con su labor Y yo por supuesto Y Mientras pensaba En Que cosas Podría haber ocultado Este hombre Por ahí Me gustó mucho La Escena Es la que puedo rescatar Y la Más Odiada Pues Chicos Las veces Que estoy Palmando Tiradas Horribles Que estoy Fatal Que estoy Tengo Buenas tiradas Ahí Me estoy Quedando Seco Tiene que ser Whisky Fuerte Whisky Escocés Sigue Terminado Vale Perfecto Pues Voy yo Por ejemplo La El personaje Más querido Por ahora Los compañeros Nos estamos Con 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 De tal Forma Que estamos Yo pienso Que estamos Sacando La Información Y A ver Personaje Más Odiado Creo Aunque No ha salido Es El Asesino Porque Ya tenemos Ahí Un Némesis Porque Ya vamos Viendo Pinceladas De El La escena Más Querida Vale Voy a hacer Escena Más Querida Y Más Odiada Las Dos A la V La Última Escena La Visión Que ha Tenido Aquí Nuestro Amigo Mike Ha sido Alucinante Me ha Encantado Así Como Me ha Encantado Me ha Acojonado Porque Digo Hay Agüita Que Ahora Va a Empezar La Cosa Buena Si De Echo Os habéis Quedado Justo En el Momento En el Que El Módulo Empieza Tirarte Para Arriba Ya Por eso Entonces Esta Escena Tanto Querida Como Odiada Porque Vamos Vamos A Perder Mucha Cordura Vale Pues Finaliza Nuestro Amigo Si Pues Lo tengo Difícil El Personaje Más Querido El Cochero Muy Amable Muy Cordial Invitando Whisky Estupendo Persona Encantadora Por Contra Su Paisano El Escocés Bordex Si No Hemos Hecho Nada Pues Bueno De Escena Más Olida La Legua Yo Quería No Incomodarle Bueno De Escena Más Querida Es Muy Difícil Porque Efectivamente La Escena En El Despacho De Lord Barrington Lo que habéis Dicho Ha estado Super Engrasada Ha sido Genial Y Dentro De esa Escena En particular Me ha gustado La conversación Con el Comisario Porque ha sido Tan Típica Y tópica Que la disfruto Sí Ha sido Muy buena Y entonces Escena Que menos Me ha gustado Pues es que No sé Decirlo No sé Quizás Quizás Cuando hemos Hablado Con Lady Barrington Que no Estaba Muy Comunicadora No Nos daba Información Quizás Vale Estupendo Bueno pues Espero que os haya gustado Esta primera Sesión La segunda Va a ser Todo un Correcarre De emociones A partir de ahora En el momento En el que lleguéis A la isla Y aquí es donde Más variaciones He hecho Vale Lo digo Por si encontráis Por allí La historia Que os vais a dar Cuenta De que a partir De aquí Es donde Yo más He metido El bisturí Y he empezado A meter De las mías Y he cambiado Un poco La historia Sobre todo Para que no tenga Nada que ver Con lo que En la red A mi club Y además Porque me gusta Ir modificando Los módulos Y yo creo Que os va a gustar Así que Nada Nos vemos En próximos días A los que Lo veáis En diferido Más allá Por septiembre Por ahí Cuando ya La libere Pues espero Que os guste Y nos vemos En próximas cosas Vamos a ir despidiendo Hasta luego Adiós Adiós Adiós